No, no había que hiede. Hiede, le decimos a la otra madura que huele, que hiede, ¿no? Que huele. Pero bueno, allí le decimos hiede, que hiede. Y es una mierda de canción, pero con la reposa sobre los hombros de mi hermano Filete. Con un coro medievalesco. Uy, que por favor, por favor, todos con él. Es un coro maravilloso que dice así. ¡Gracias! Por la mañana, zanahoria, mediodía Y después de la batalla, azucarillo Azucarillo, un azucarillo Es para que si los tacos da un gremón y a un poco bajo Y después de la batalla, azucarillo Azucarillo, un 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 azucarillo Y después de la batalla, azucarillo, 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 azucarillo. Y después de la batalla, azucarillo, 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 azucarillo. Y después de la batalla, azucarillo, 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 azucarillo. Y después de la batalla, azucarillo, 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 azucarillo.